Lady Chichen Itza, la multa que tuvo que pagar tras subir a Pirámide. Uno de los temas que acaparó los reflectores esta semana fue la historia de una mujer que se dio a conocer en redes sociales como Lady Chichen Itza, pues decidió romper las reglas y subir al Templo de Kukulcán, en dicha zona arqueológica pese a que está prohibido. Ahora se ha dado a conocer la multa a la que se hizo acreedora, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en el artículo 52 está estipulado que, al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. La multa que se estimaba que iba a recibir Lady Chichen Itza era de entre 50 y 100 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en dicha ley. Sin embargo, al final y de acuerdo con lo que han informado diferentes medios de comunicación, la sanción quedó lejos de esa cifra. Según se ha dado a conocer, la multa a Lady Chichen Itza quedó en solo 5 mil pesos, esto debido a que en el INAH hicieron una investigación y habrían determinado que la pirámide de Kukulcán no sufrió ningún daño ni alteración en la estructura. De ahí que determinaron que esa fuera la sanción para la mujer que subió a la pirámide. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. Gracias. 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 Gracias.